Con el objetivo de mejorar y brindar una atención adecuada a quienes sean víctimas de algún delito o sean vulnerados sus derechos humanos, la gobernadora Lorena Coyar Cisneros puso en marcha el módulo de atención a víctimas en el municipio de Calpulalpan, la cual está ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario La Cañada. El módulo está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos y atiende a los municipios de Calpulalpan, Sanctorum, Benito Juárez, Huellotlipan, Españita y Nanacamilpa. A la fecha ha brindado ayuda a más de 400 víctimas. En su mensaje, la gobernadora señaló que estos módulos buscan agilizar la atención desde los municipios. Pues es muy importante que estén cercanos a la gente, que podamos servirles y que todos aquellos hombres o mujeres que tengan alguna situación de algún delito, alguna situación que viole sus derechos, pues que puedan acercarse también a estos módulos de atención, que a través de esta gran oportunidad que hoy tenemos de estar cerca, pues también ustedes lo sientan igual, lo sientan cerca. En estas oficinas también opera un módulo de registro público vehicular de Tlaxcala. Por ello, la mandataria estatal llamó a la ciudadanía a colocar los chips en sus unidades, con el propósito de disminuir el robo de vehículos a través de 12 arcos lectores que están activos en el territorio estatal. En su intervención, la secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, Dora Eli Hernández Roldán, externa que a la fecha se han atendido a 6.500 personas que han sido víctimas de algún delito. Al día de hoy, este módulo ha atendido a más de 400 víctimas en lo que va de este año. Y también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en lo que va de septiembre a junio, hemos atendido un promedio de 6.500 víctimas que han sido atendidas y estamos abarcando 45 municipios a través de cinco módulos de atención que son en Guamantla, Zacatelco, que recientemente se aperturaron, Zacatelco, Tlaxco, Guamantla y San Pablo del Monte. Durante su mensaje, el presidente municipal de Calpulalpan, Edgar Peña Nájera, agradeció estas acciones por parte de la mandataria. Es un tema que Calpulalpan, estamos preocupados por la atención hacia las personas que han sido dañadas, perjudicadas o en su momento abusadas. Gracias licenciada por todo ese respaldo y apoyo que nos has brindado. A nuestra subprocuradora, gracias por su presencia y en honor nuevamente a nuestra gobernadora que ha pensado siempre en el bienestar de las personas. No solamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también a través de una atención integral, psicológica, social. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.